En Elix Polymeros estamos desarrollando la estrategia de empresa saludable. Por eso en la Safety Week hemos ofrecido actividades que son herramientas para el bienestar de los trabajadores. A la hora de diseñar cada una de las actividades hemos dado un paso más en la seguridad y nos hemos enfocado en el bienestar físico y emocional de todos los que trabajamos en Elix. Para las actividades de seguridad pensamos que estas fueran interesantes, atractivas y formarán parte de nuestro día a día. Para ello realizamos el simulador virtual de trabajos en altura y el medidor de eficacia de equipos de respiración. Todo ello contribuye a generar un entorno laboral seguro. Una de las actividades que hemos realizado esta semana es un taller de MyFundes impartido por uno de nuestros compañeros. La verdad es que ha estado genial porque por un lado uno de nuestros propios compañeros lo hemos conocido en otra faceta y por otro lado nos ha explicado cómo aplicar el MyFundes en nuestro día a día, en nuestro trabajo y la verdad es que ha sido una actividad muy muy interesante. La salsa ha sido la posibilidad de poder conocer a los compañeros de una manera diferente, de una manera natural y fuera de lo que es normalmente el ámbito laboral. Y de esta manera poderse relacionar con las personas es mucho más útil porque cuando después hablamos de temas de trabajo hay mucha más comunicación entre nosotros y eso nos ayuda mucho. ¡Se activó bien! Nos explicaron todos los ejercicios de estiramiento de cervicales, lumbares y estiramiento de muñeca. Por ejemplo, este estiramiento que estira todos los bíceps de aquí y va mejorando lo que son los estiramientos de muñeca. Me ha ayudado a pensar y a observar ciertos, digamos, movimientos o ejercicios que podemos aplicar en nuestro día a día dentro de la oficina. Lo que más me gustó del tour ha sido poder conocer a la gente de otras áreas y conocer todas las instalaciones de toda la planta. La empresa Cienza Industria queremos agradecer a ELIS Polymer por nos haber otorgado el premio de Mejor Empresa de Seguridad de Allá en 2017. También queremos dedicar este premio a todo el personal de Cienza que presenta su servicio aquí en ELIS porque realmente ellos son los que han hecho el esfuerzo junto a los técnicos de seguridad para conseguir los objetivos que nos habíamos marcado. Una de las actividades emotivas que hemos tenido ha sido la conferencia que hemos recibido de Teresa Ferreiro en donde nos ha contado, comentado sus experiencias en la vida y lo importante que es para nosotros ante una situación adversa el poder levantarse y seguir adelante. El teatro activo me gustó porque es una actividad diferente, rompe con el día a día y con el telón de fondo de la seguridad también ayuda en la concienciación. Y luego los actores eran magníficos, tenían una capacidad de improvisación espectacular. El objetivo de la Safety Week de este año es hacer más visible la integración de hábitos saludables en nuestro entorno laboral, tanto a nivel físico, psicológico como social. Todas las actividades han sido enfocadas con el fin de poner en valor conductas que puedan fortalecer estos aspectos tan básicos en nuestra salud. Agradecemos a todos los colaboradores su participación y entusiasmo, ya que ello nos motiva para seguir trabajando en estas iniciativas.